Viñuela, fuiste uno de los conductores más populares de la televisión chilena. Pero este verano te vimos de panelista en Chilevisión. ¿Aceptaste porque querías volver a la tele? ¿O solo por la plata? Arthur, ¿te sé bien tener con quién hablar? Mucho, pero... Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara a la felicidad. Me dijo que tenía una misión. Hacer reír y alegrar al mundo. ¡Deténganlos! ¿Solo soy yo? ¿O el mundo cada vez está más loco? Por atrás, agárrese por atrás. Pero dile. Voy a bajar. ¿Entiendo que tienen más fuerza? ¡No, conchichado! ¡No, conchichado! ¡No, conchichado! Voy a hablar. De Patricia Maldonado. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Mucha risa? Ciudad Gótica se desmorona. ¿Qué clase de cobarde haría algo tan despiadado? Alguien que se esconde detrás de una máscara. Crieía que mi vida era una tragedia. Ahora veo... ...que es una comedia. Chica de verdad. No, no. ¡Suscríbete al canal!